Alejandro Martín Vila, ¿qué momento no? Bueno, buenas tardes, que nada, sí, la verdad que sí, un lindo momento estamos pasando y esperemos poder disfrutarlo y poder seguir así. En lo personal, bien. En lo personal, bien, si bien no he tenido el nivel que he tenido el año pasado en algunos partidos, pero contento, contento más que nada por los resultados que se nos están dando. ¿Qué es lo que más le gusta a Vila? Sí, lo fuerte mío es la velocidad, así que a mí tirarme la larga. Claro. Después, no, no, hay muchos conceptos que me pide Martín, así que eso lo elaboramos toda en la semana. Es mucho trabajo también para colaborar en el mediocampo, ¿no? Sí, más que nada cuando jugamos con tres puntas. Cuando jugamos con tres puntas, para adelante somos delanteros y para atrás somos los primeros defensores. Bueno, hoy en día es difícil encontrar un equipo con tres delanteros, ¿no? Sí, es lo que hablamos siempre en la semana, que no cualquier equipo te juega con tres puntas, tiene que estar muy trabajado y así lo hacemos nosotros en la semana. Es mucho sacrificio. Bueno, un torneo muy competitivo, ¿qué supones que puede pasar con la posición que están ahora? Es expectante, ¿no? Sí, nosotros, como te decía antes, estamos más que nada contentos por los resultados que se nos están dando. Si bien el año pasado jugábamos bien, éramos superiores a casi todos los rivales, pero no se nos dan los resultados. Hoy en día se nos dan los resultados. Si bien somos realistas, no hemos ganado nada. Trabajamos, esto es el día a día, trabajamos duro todos los días para poder estar ahí arriba. Claro, bueno, mantener sus valores es importante. Sí, los valores es lo principal de un equipo, ¿no? Y como te decía antes, esto es mucho laburo en la semana y es el día a día. Blase, Güeper, el gusto de verte, ¿cómo te va? Hola, hola, José, un gusto, el gusto es mío. Bueno, esperaste mucho tiempo, ¿no?, para volver. Sí, sí, la verdad se hizo eterno por momentos, pero bueno, ya pasó y que no vuelva a ocurrir, ojalá, y nada, y ahora disfrutar que ya puedo estar adentro. Bueno, es una experiencia que hay que capitalizarla. Sí, 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 por supuesto, soy ser humano, el error fue mío y bueno, ahora a aprender de los errores y a disfrutar el estar de nuevo adentro. Bueno, ¿cómo estás en cuanto al ritmo futbolístico? Bien, bien, nunca paré de entrenar, eso era lo importante, nada más que bueno, si bien el entrenar día a día ayuda, no es lo mismo jugar el fin de semana, ya lo noté el otro día con San Francisco, el ritmo futbolístico. Se nota, ¿no? Sí, sí, se nota mucho, sobre todo con la pelota. Es bien el equipo, ¿no?, en general. Sí, 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 bien, es el resultado de trabajar igual hace más de un año ya el proyecto y... A eso se apostó, sí. Sí, a eso se apostó y lo que se siga apostando, y bueno, por suerte ahora se están dando los resultados, que era lo importante. Dicen que el objetivo no es una orden, hay que articular los recursos, movilizarlo para lograr el objetivo, y en eso está Martín. Sí, sí, por supuesto, se labura muy bien, son unos tipos que saben mucho, y por suerte nuestro plantel está convencido de lo que quieren ellos y nada, no se nos hace difícil seguirlo. Nos gusta no solo la idea, también el proyecto, entonces estamos contentos y a seguir por este camino. ¿Qué significó para vos en lo personal haber sido convocado al federal? Para mí un orgullo, hace siete años ya estoy en el club y es mi objetivo estar en lo más alto que pueda, pero bueno, también el tiempo que estuve, estoy entrenando, tratar de aprender, de aprender de los más grandes, y bueno, cuando me toque la posibilidad de estar a la altura. ¿Qué observaste al grupo en su desarrollo desde el año pasado ahora? El día a día, la verdad, en los entrenamientos nuestros se aprende todos los días, pero sobre todo lo que veo este año es que aprendimos a jugar los partidos, porque había partidos que no se podía jugar, o tenía que haber otra cosita más, además de jugar, que no lo hacíamos, y este principio de torneo lo estamos haciendo, y por eso estamos donde estamos. Bueno, ¿qué aspiran los personales Blas, Weber? Seguir creciendo, día a día, tranquilo, y ahora a la disposición de Martín, a tratar de agarrar ese ritmo futbolístico que todavía sé que me falta, y nada, y aspirar siempre a más. Bueno, no pierdas esa condición de la pelota por abajo, ¿eh? Sí, sí, es la forma de juego y como veo yo el fútbol, así que eso no va a cambiar. Gracias Blas, ¿eh? Gracias a vos.